AIG Vehículos presenta Renault Logan Expression 2012, motor 1600, placas de Villarrosario terminadas en 3. Este vehículo es color gris estrella, versión mecánica, cuenta con sus rines de copa, direccionales en sus guardabarros, manijas y retrovisores en negro mate, no tiene ninguna reclamación con ninguna aseguradora, no presenta ningún siniestro en fase corta, está al día en impuestos, seguro y SOAT nuevos. Su interior cuenta con sus dos vidrios delanteros eléctricos, su cojinería en tela, como puede ver, original. Cuenta con un kilometraje de tan solo 83.500. Cuenta con su radio para CD, MP3, memoria USB, aire acondicionado. Cero detalles en la cojinería, su techo, bien conservado, sin manchas. Las dos puertas de atrás se cuenta con sus vidrios manuales, cinturones de seguridad. Cero detalles. Estamos ubicados en la calle 7N número 3 rayas 02, zona industrial de Cúcuta. Te esperamos. AIG Vehículos.